Cuéntame, porque vi unas fotos de Cristian Nodal en donde no le veo los tatuajes, ¿cómo está eso? No se ve los tatuajes, realmente quedamos todos impresionados con estas imágenes que se publicaron este fin de semana cuando vemos a Nodal con lo que parece ser una imagen real, sin embargo muchos han especulado que pudiera ser un filtro, han dicho que podría ser una foto vieja, pero nadie sabe realmente lo que ocurrió con esa fotografía. Sin embargo, lo que se dice es que se removió efectivamente los tatuajes y que todo esto en parte por influencia de su ahora amorcito nueva novia, Casu, porque muchos de los tatuajes que Nodal tenía en la cara, hay que recordar que tenían que ver con Belinda. Hablábamos que el de la oreja era prácticamente el nombre de Belinda, decía Beli, si no me equivoco. Decía Beli, pero ya se lo había cubierto con otro tatuaje. Pero había otro tatuaje, ¿no? Y tenía otro tatuaje en la frente que tenía una referencia a un álbum o una canción de Belinda, pero como lo vemos en este videíto y en esas fotos yo no lo vi, yo sí pensé que era un filtro, yo pensé que era de esos filtros que luego ya ves que esa barba te puedes poner, te puedes... Claro, y de hecho hay un filtro que te puedes poner tatuajes, o sea, son diferentes filtros, entonces lo que yo digo es, ¿qué estará pasando? Más adelante tenemos que enterarnos ya cuando él tenga una presentación y ver si efectivamente se quitó los tatuajes. Pero hablando de Nodal, justamente, la novia, ya podemos decir que es novia, ¿no? Yo creo que sí, porque ellos como que se tiran indirectas en las redes sociales. Pues la novia publicó una fotografía que la veíamos anteriormente en pantalla, estaba de blanco en la nieve, esquiando, y le pone Nodal... Espérate, ya te digo el comentario exacto para no meter la pata, le dice, esa reina, y sale Kasu y le pone la tuya, con lo que efectivamente sí estarían confirmando su relación. ¡Ay, que vive el amor! ¡Qué bueno! La verdad es que me da muchísimo gusto que ya por fin ahí como que nos estén confirmando ese amorcito que se traen entre manos, porque yo creo que se hacen bien, o al menos hemos visto Nodal de muy buen modo que le ha estado... Dijo que salió de terapia, que le va muy bien en la vida, así que sigue acosechando muchísimo éxito. Gracias por ver el video.